Hola chicas, bienvenido a este nuevo video, como pueden ver un recorrido más, en esta ocasión por Soriana y oigan, díganme ustedes que ya las tengo mareadas con dando recorrido o si sí les está gustando, aquí abajito la estaré leyendo y miren, les muestro el 3x2 en licores que tienen, en específico vinos, también hay descuento aquí en los chocolates se atravesó como pueden ver el día del niño y próximamente pues el día de las madres y siento que hay como que precios bastante bajos en algunas cosas chicas, en otras cosas como que difiere un poco, ahorita les voy a ir contando, vi este jabón de la marca Precisimo siento que está a un buen precio, igual el suavitel, aquí les muestro un poquito de las ofertas que tiene Soriana en esta ocasión o en este mes aquí les muestro también los descuentos que tiene, como compra uno y llévate el segundo a mitad de precio realmente yo no sé mucho de comprar en Soriana ni de ir mucho a Soriana y entonces ver este tipo de ofertas se me hace peculiar porque no la tiene ningún otro super este tipo de ofertas, en otros super simplemente pues tienes el descuento y listo o en todo caso al monedero electrónico y ya, pero se me hace como que interesante este tipo de estrategia de marketing el pues decir a la gente que pues si se está ahorrando unos pesos por así decirlo, es diferente, es interesante y les muestro este stand que tiene de la marca Olé, que son diferentes tipos de esmalte para uñas y mire eso me encantó porque me recuerdo mucho a cuando yo era chiquita, bueno cuando andaba como en secundaria y me dejaban ponerle apenas algo de barniz en las uñas y ocupaba este que es como de confeti no se ve nada chicas, nada se ve un poquito de brillito ahí, pero uno andaba soñada con las uñas y miren aquí también les muestro los compactos, iluminadores que también tienen descuento y diferentes productos de belleza, ustedes coméntenme si ustedes si compran en Soriana, si le encuentran buenos precios yo como en este día fui a diferentes supers porque tenía cosas que hacer y pasé a chismosear un poquito y como era día del trabajo pues igual descansé, entonces sube tiempo para andar bobeando un poquito y oigan chicas, si vi que algunas cosas pues están un poquito más elevadas aquí en el Soriana como todo, tiene sus cosas buenas, pero realmente hay muchas cosas que yo decía ¿qué? en el otro lo vi más barato, realmente así me quedé y a lo mejor dije algo un poquito de mí y yo me he dado cuenta que aunque son los mismos supers o las mismas cadenas de supers de un estado a otro, si varían bastante y aquí últimamente pues yo he visto como que las cosas más caras en general en todos los supers, todo ha subido mucho pero aquí en el Soriana sí vi algunas cosas que yo decía pero ¿cómo? allá las vi muchísimo más económicas entonces pues bueno, aquí las dejo para que ustedes vean el recorrido vean los descuentos, vean los precios y ustedes me comenten pues si les parece si ustedes creen que están a buen precio y igual las invito a ver los recorridos anteriores a este para que ustedes comparen porque fueron del mismo día chicas sin edición, sin nada, fueron del mismo día para que ustedes vayan comparando Música 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 ¡Gracias! 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 Pero, pues, bueno, chicas Ustedes dejemos sus opiniones aquí abajito Las estoy leyendo todas Oigan, ¿qué calor hace? No sé si se escuchan, pero como que va a llover Le gané al agua Pero hace mucho bochorno Y, oigan, chicas Pasé a diferentes tiendas como pudieron ver O como han podido ver en estos últimos videos Porque hoy grabé diferentes recorridos De que anduve de arriba para abajo Haciendo unos pagos Al caso es que el último fue el Soriana Que es el video que están viendo pues ahorita Y oigan chicas Yo casi no voy al Soriana Pero de donde vivo ahora Es como que mi nuevo super Que me queda cerca en la zona Pero chicas no inventen Se me hace super caro Super caro, se me hace mucho más caro que Chedraui No sé si ustedes tengan la misma opinión O difieran de esto Pero a mi se me hace más caro No le entiendo Porque ven que hay como una tarjeta de puntos Pues no le entiendo chicas No le entiendo como se maneja Porque realmente siento que está caro Precisamente hoy Hoy, hoy, hoy Que fui al mismo como que super en diferentes O sea el mismo El mismo día diferentes supers Fue como pude comprobar esto de los precios Porque he ido obviamente En días salteados Y digo bueno A lo mejor otra vez subió ¿No? O a lo mejor el otro tiene igual Yo cambio de precio Pero hoy que fui En el mismo día Pasé primero a Bodega Horrera Y algunas cosas en refris Obviamente los refris no son baratos Obviamente Pero Aún así Había refris que yo los vi Muchísimo más caros En Soriana Que en el Bodega Horrera Y yo me quedé y dije ¿En qué momento? Estufas lo mismo Hay estufas que vi muchísimo más caros En lo que es Soriana Que en Bodega Horrera Como todo Tiene sus contras Y sus pros Hay cosas que vi A buen precio En el Soriana Pero realmente Fueron pocas Lo que veía más Es su tipo de Ofertas Que ellos manejan como que El siguiente a mitad de precio Me pareció interesante Porque no soy tan acostumbrada A ver eso Y pues bueno De todos modos Seguimos con el sueño Del refri Claro que sí No nos vamos a agüitar Chicas Seguimos trabajando por eso Y pues ya verán Que pronto Dios quiera Puedan ver ese gran video De ya comprando el refri Ahora tenía que ir a hacer Algunas cosas Les digo Y pues ya pasé por ahí Y anduve bobeando un poquito Pero pues bueno Chicas Gracias por acompañarme Igual díganme Cómo se escucha este video Porque estoy estrenando Este microfonito Estoy muy contenta Porque espero Poder brindarles Una mejor calidad De sonido Y pues ir mejorando Los videos poco a poco Aquí abajo Igual me pueden dejar sugerencias Igual me pueden decir Que otros videos Les gustaría ver Y nos vemos en un próximo video